Mónimos, amigos, para gritar que triunfamos El mundo ya se cansó y aquí seguimos los dos Sin renunciar, no ocultarnos Porque ocultar nuestro amor Se iría a tapar con un dedo La luz inmensa del sol diga la gracia de Dios Decir que lo blanco es negro Amor, nada nos pudo separar Luchamos contra toda incomprensión Del cuento ya no hay nada que contar Triunfamos por la fuerza y el amor Une tu voz a mi voz Para gritar que pensimos Y si es pecado el amor Que el cielo te explica a su Porque es un rato divino Amor, nada nos pudo separar Luchamos contra toda incomprensión Del cuento ya no hay nada que contar Triunfamos por la fuerza del amor Amor Amor